Hola, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado quién somos, quién verdaderamente somos. Muchas veces es bien fácil estar confundido de quién somos, especialmente las personas jóvenes que son influenciadas por los medios, por las redes sociales, por los influencers que ellos ven. Es fácil para, especialmente un joven, estar confundido quién verdaderamente es. Como digo, las redes sociales. Las redes sociales ahora tienen un poder increíble en todos nosotros, especialmente los jóvenes. Los llamados influencers están teniendo una influencia grandísima en las nuevas generaciones y desafortunadamente muchos de estos influencers lo único que hacen es estupideces, pero tienen muchos seguidores, a veces hasta millones de seguidores, que les gusta estar viendo lo que ellos hacen, que les gusta ver cómo se visten, ver cómo actúan, su manera de pensar quizás. Y muchas personas tratan de moldear su vida, de hacerse ver como lo que están viendo en una pantalla y no están seguros quién verdaderamente son. Tienes que saber quién eres, quién verdaderamente eres para mejorarte, para ser el mejor que tú eres. Tienes que verdaderamente saber quién eres y no las expectativas de otras personas de quién tú eres y no lo que ves en las redes sociales y tú quieres moldear lo que tú eres a lo que ves ahí. Todos tenemos nuestro propio yo. ¿Cómo yo soy? Ese soy yo. ¿Cómo me visto? De la manera que hablo. De las cosas que me gustan hacer o no hacer. Ese soy yo. Y ustedes también tienen ese propio yo. Lo que verdaderamente son y no lo que a veces queremos proyectar que no somos. Tenemos que ser lo que verdaderamente somos y no vamos a tratar de ser alguien más porque lo único que eso va a ocasionar es que al final de cuentas no nos sintamos bien con nosotros mismos porque lo que estamos tratando de ser o proyectar no es lo que nosotros somos. Inclusive nuestra autoestima puede venirse abajo si nosotros no somos lo que verdaderamente somos. Para mejorar en la vida tenemos que superarnos. Superarnos como personas. Aprender más y buscar lo mejor que va de acuerdo a lo que somos. Porque esa es la mejor manera de llegar más lejos. De lograr metas. Las metas que sean. Las podemos lograr más fácil. Si somos lo que somos. Porque esta mente es más fácil de trabajar. De hacer lo que querramos. Sin tratar de proyectar una imagen. Especialmente como digo ahora en las redes sociales. Una imagen que verdaderamente no somos. Y todos podemos caer en eso de querer proyectar una imagen que no somos. Hace poco vi un comentario de una persona que dijo que hay influencers. Van a un lugar. Buscan a una persona que sea pobre o se vea pobre. Y le dan un poco de dinero. Pero como ellos tienen muchos seguidores. En realidad ellos están ganando a veces miles de dólares por un video. Donde le dieron a alguien una tontería de dinero. Esta persona estaba criticando eso. Tiene razón. No está bien tomar ventaja de alguien que sea más desafortunado que uno mismo. Pero en realidad. Porque estas personas lo hacen. Porque tienen muchos seguidores. Mucha gente van a ver sus videos. Donde ellos proyectan una imagen que verdaderamente no son. Ellos no son lo que proyectan ser. Pero a la gente le gusta eso. Le gusta ver a alguien que presume algo que no es. Hay muchos influencers que están con carros carísimos proyectando una imagen que no son. Porque tienen miles o millones de seguidores. Porque muchos. Quizás ellos mismos quieran ser lo que esa persona está proyectando. Aunque esa persona no sea lo que proyecta verdaderamente. Simplemente rentan. O a veces piden prestado un carro. Para hacer un video donde ellos están proyectando una imagen de opulencia. Y sus seguidores les gusta esa imagen. Les gustan las imágenes de personas que proyectan lo que verdaderamente no son. Esto ahora de los influencers está teniendo repercusiones que ya se están sintiendo negativamente. Hay niños que ahora les preguntan que qué quieren ser. Y los niños dicen que quieren ser influencers. Ya no dicen que quieren ser bomberos, policías, doctores. Ahora quieren ser influencers. Y ahora cualquiera es influencer. Cualquier persona se vuelve un influencer. Y qué bien. Y está bien. Porque ahora personas que antes no tenían oportunidad de ganar dinero proyectando una imagen. Ahora pueden ganar dinero. Antes la imagen que se proyectaba era de una mujer joven. Una modelo. Se proyectaba una imagen de una persona blanca regularmente. Una persona que se veía con mucho dinero. Ahora no. Ahora con esta cosa de influenciadores sociales. Cualquiera puede serlo. Y como digo. Eso es bueno. Vejo personas que se ponen a bailar. Que no sé si llamarle baile. A veces solo son brincos. Pero a la gente le gusta. Y tienen seguidores. Hay personas ahora que tienen la oportunidad de tener un negocio en internet. Simplemente proyectando una imagen que ellos no son. Si no le hacen daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Que bailen. Que brinquen. Que salten a ríos. El problema es que a veces por tratar de tener más seguidores. Más likes. Y ganar más dinero. Hasta arriesgan su vida. O la vida de otras personas. O la vida de otras personas. Hay personas que se han muerto. Haciendo cosas para atraer más seguidores. Una lástima. Pero el problema es que otras personas que están viendo lo que estas personas hacen. Quieren copiarlos. Y hacer lo que ellos hacen. Entonces. Hay que tener cuidado. En no caer en eso. De querer ser o tratar de ser lo que uno no es. Basado en los llamados influencers. Lo que yo estoy haciendo es parte de eso. Estoy tratando de influenciar lo que ustedes piensan. Y si a alguien lo puedo influenciar. Para cambiar su manera de pensar. He logrado mi propósito. Pero mi idea no es ponerme a hacer cosas donde voy a saltar a un río. Voy a hacer algo que para mí sea estúpido. Para otras personas quizás no. Mi idea es influenciar a personas que quieran mejorarse. Que quieran crecer como personas. Y siempre he dicho que si nosotros crecemos como personas vamos a crecer económicamente. Porque al final de cuentas lo que estos influencers están tratando de hacer es ganar dinero. Nada de malo con eso. Yo no veo problema en ganar dinero. El problema es influenciar a personas de manera negativa. Ese es el problema. Pero al final de cuentas cada uno de ustedes decide a quien ve en YouTube. A quien ve en TikTok. Que ahora TikTok está muy popular. Y yo veo eso también. A veces veo cosas que dan risa. Pero veo un montón de estupideces. Y veo gente que sigue a estas personas increíblemente. Pero cada quien tiene su manera de pensar. Ustedes. Para mí lo importante es que todos seamos quien verdaderamente somos. En el fondo podemos proyectar una imagen que tal vez no sea verdaderamente lo que somos. Pero seamos lo que verdaderamente somos. Porque eso nos va a hacer crecer como personas. Les deseo lo mejor.